Se construyó en una primera instancia que es de Villalbaresa Nogueras, con esta segunda que es de la carretera de Azucitlán, con Nogueras. Entonces la logística que se ha implementado de forma visionaria, y concordamos de parte del ayuntamiento con ella, es de que se conecte a través de la logística de las calles de la comunidad de Nogueras, directamente una etapa con la otra, esperando la ejecución, finalmente la tercera, para que pueda conectarse a estas dos etapas y que permita todavía la mejor disposición y el funcionamiento real para el cual fue destinado la gestión del ayuntamiento.